En este video te quiero mostrar cómo hacer stream para una iglesia que apenas va empezando, que quiere proyectar lo que se transmite, o también grabarlo, o bueno, cositas de multimedia que te van a ayudar muchísimo, ok? Así que antes de ver ese video, quédate a ver el video del patrocinador. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta, no dudes en visitar On3D.tv, en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Solamente vamos a ocupar dos herramientas, que una que es Holirix y la otra que OBS, que seguramente OBS ya lo conoces. Pero Holirix yo creo que también, porque he hablado mucho acerca de Holirix en mi canal, ok? Pero pues ya son videos un poquito antiguos y casi siempre tengo por costumbre, pues, actualizar algunos videos que sé que te pueden funcionar bastante bien. Mira, está para Windows, Linux y Mac. Obviamente Windows 64 bits, que es lo recomendado, ok? Si tienes 32 bits, posiblemente no te llegue a funcionar como debe ser, ok? La verdad es que Holirix es 100% gratis. No te va a aparecer un mensajito que de publicidad por aquí y otro mensajito de publicidad por acá. No, 100% gratis. Son unos hermanos que son de Brasil quienes desarrollaron este programa que está increíble, ok? Cuando tú abres por primera vez Holirix, te va a salir como una ventana por acá, que como primeras configuraciones. Eso lo vas a tener que hacer tú, de cómo es de que a ti te acomoda todo ese tema de poder configurar que, cómo quieres que se dividan las letras, el, no sé, los textos bíblicos, etcétera, etcétera, ok? Pero mira, yo en esta parte yo ya tengo pues varias canciones que en mi iglesia hemos estado pues compartiendo, ok? Tocando y todo eso. Ahí está. Que aquí en el menú nuevo, yo te voy a enseñar en ese video algunas características básicas de este programa y cómo combinarlo con OBS. Ya sería pues muy personal, una configuración personal tuya, como es de que lo quieres manejar y configurar, ok? Pero te voy a enseñar lo básico aquí. Aquí está lo de la canción, creo que es lo principal que nosotros vamos a hacer, ok? El título, el artista y aquí lo que me gusta es de que por ejemplo vas agregando una línea, ok? Ahí está, le das enter y ahí está la otra, ahí está la otra. Como para tener otra diapositiva tienes que darle dos veces enter, ok? Y si tú te das cuenta ya empiezo a escribir en la otra, ya se empieza a ver la otra, ok? Entonces es por eso, ok? Voy a cerrar eso, le voy a decir que no. Que aquí por ejemplo, no sé, en alguna canción le voy a dar en editar. Yo lo tengo de esta manera, ok? Dividido en párrafos completos de cuatro líneas para que aparezca bien. Que si puedes tener más de cuatro líneas o menos de cuatro líneas, sí. Cuatro líneas es como que el estándar, pero como te decía, tú lo tienes que checar conforme tú quieras, ok? Porque por ejemplo, si yo le quito o le pongo más líneas, ya se va a ver de esta manera, ok? Se ve un poquito más pequeño. Ya depende mucho de cómo lo vayas a proyectar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a darle que no. Ahí tienes la parte de las canciones. También hay ocasiones que manejas textos y aquí por ejemplo, no sé, anuncios o frases o frases. Vamos a ponerla aquí como tú quieras, ok? Entonces, no sé, una frase que haya dicho el pasor, pa, 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 ahí está, pa, 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 pa. Y ya lo guardas, esto lo cierras, lo guardas y ya lo puedes proyectar, ok? Pero te va a aparecer acá en texto, ok? Anuncios y frases y ya. Para proyectarlo es doble clic. Siempre cuando aparece en verde, ok? Aquí muy importante que lo cheques que va a ser lo que se va a estar proyectando. Mira, yo seleccioné este de azul, pero eso, a pesar de que aquí en mi previo ya se ve, ok? Que cambia a otro, no se va a ver en la proyección final, vale? Entonces, hay que darle doble clic o moverte directamente. De hecho, también tienes aquí un previo en la parte de abajo. Moverte con la flechita y listo. Moverte con la flechita y listo. Aunque, fíjate que esto, la verdad, desde que no me gusta, eso de aquí, este previo no me sirve de nada en lo personal. O sea, realmente es algo que, pues, está ahí, nada más y ya, ok? Mira, prácticamente es todo lo que yo llego a utilizar. La Biblia, muy importante la Biblia. Se me había pasado, verdad? La Biblia es algo también muy importante, ok? Ya que, pues, bueno, aquí vas a poder proyectar los versículos y lo que me gusta es de que tienes la vista, ok? Así como por tipo de libro, no? O sea, por ejemplo, el Pentateuco, aquí están los cinco libros, etcétera, etcétera. Este, libros poéticos, los evangelios, etcétera, etcétera. Y los eliges, pum, pum y listo. La verdad es que es muy sencillo, muy amigable poder tener esta parte de lo que viene siendo, pues, la Biblia. Ok, ¿cómo vas a integrar esto a OBS? Es sencillo, sí? Y práctico. Mira, aquí en herramientas, en la parte superior de Holirix, ok? Herramientas, después en Blogging Holirix, ok? Te va a salir esta ventanita, ok? En la cual, mira, aquí por ejemplo dice, inicializar automáticamente con Holirix. Vamos a activar esta opción para que no estemos repitiendo cada vez que abramos Holirix, no estemos repitiendo esto que te estoy enseñando. Aquí solamente lo vas a tener que hacer una vez, pero siempre, ok? Con la primera vez, tienes que tener esto activado, ok? Ok, entonces, fíjate muy bien, esto es lo que vas a copiar, ok? El primerito, ok? Le vas a dar clic y aquí, mira, te sale, a pesar de que te salga este mensaje de que no sabes que no se pudo, etcétera, etcétera, no importa. Lo que nos interesa es esto, ya después lo puedes cerrar sin ningún problema, ok? Y le das en Start Server, muy importante esto, ok? Ok, entonces, mira, ya vámonos a nuestro OBS, ok? Por acá, aquí está mi OBS y voy a agregar una nueva fuente de navegador, ok? Por ejemplo, no sé, letras puede ser o como tú lo quieras poner. Aquí le voy a poner lo que acabamos de copiar, 1920x1080 y vamos a darle en Aceptar. Mira, ahí está, perfecto. Entonces, como yo ya estoy proyectando algo, aquí se ve, ya te diste cuenta, ahí está, perfecto. Entonces, si me voy, por ejemplo, a Holyrix, vamos a tratar de dividir nuestra pantalla por acá, ahí está, perfecto. Y no sé, yo creo que elijo alguna letra, mira, aquí la letra se va a estar proyectando, ok? Ahí está, con la flechita, mira, ahí está sin ningún problema. Listo, lo tenemos, muy sencillo la verdad. Entonces, ya solamente queda en ti cómo armar, por ejemplo, si tú quieres que la letra quede por acá o si quieres, por ejemplo... Mira, realmente lo que yo acostumbro mucho es de que, por ejemplo, esto lo hago un poquito más grande. La cámara, donde posiblemente estés, no sé, con el grupo, con el predicador, con quien esté cantando, ok? La pongo encima. En el fondo casi siempre le pongo algo, algún video que se esté repitiendo. Como por ejemplo este, está bien, este me gusta, pero vamos a darlo en bucle, ok? En propiedades y después en bucle. Y obviamente eso lo paso abajo, ok? Entonces, ya la letra, ok? Ya la puedo acomodar como yo quiera. Igual eso lo puedo poner por acá. Mira, ahí está. Y creo que ya tiene como una vista un poquito más interesante. Mira, ahí está. La letra se ve bien. Y la cámara, ya esto queda ya para que tú lo cheques sin ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema con que le cambies y todo eso. Y por ejemplo, acá en Holyrix, pues bueno, puedes ir cambiando. Me lo voy a llevar a mi otro monitor. Puedes ir cambiando de letra y pues se va a ver sin ningún problema, ok? Para salir de esa letra, pues simplemente con la tecla Escape. Pero, digo, un tip de producción es de que antes de que hagas eso, pues regrésate a tu escena normal. Donde va a estar la cámara completa, por así decirlo. Y ya en la otra escena, pues ya lo tienes de esta manera, ok? Entonces, aquí, pues ya lo tenemos así y ya le puedo dar Escape. Y ya no se ve lo que estoy haciendo tras de Holyrix, ok? Prácticamente yo manejo dos escenas al momento, o tres a veces, al momento de hacer las transmisiones. Una, cámara completa. Dos, la cámara con, pues, las letras y todo eso. Y número tres, en ocasiones, si es de que tengo que acomodar la cámara con algunos anuncios o frases o cositas así, ya depende mucho de ti, ok? Prácticamente es lo que yo tengo. Ahora, aquí, un tip bien importante. Si tu iglesia, pues prácticamente va empezando y apenas está como que en redes sociales o va creciendo y todo. Yo no te sugiero de que hagas stream. Mejor preocúpate por grabar, ya sea con un celular incluso y le conectas un micrófono inalámbrico y se lo pones al pastor, etcétera, etcétera. Graba con tu celular y no te preocupes tanto de que tengo que conectar la cámara a mi OBS y tiene que acomodarse tal escena, tal escena. Yo te lo juro, en la iglesia donde voy, o sea, es una iglesia que apenas se inauguró, venimos de otra para apoyar, pues, la siembra de esa iglesia. Entonces, ahorita como está creciendo, la verdad está de más hacer directos, está completamente de más. Lo importante ahorita es hacer contenido, es subir las predicaciones, es hacer los shorts o los reels, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, ¿ok? Y va a ser algo que te va a funcionar muchísimo mejor, ¿ok? Que preocuparte de estar haciendo directo luego, luego. Mejor preocúpate en que primero el material que tengas le llegue a la gente y ya que le llegue a la gente, pues, bueno, ya vas a tener una comunidad en las redes sociales y eso va a ser mucho mejor, ¿ok? Pero de todas maneras, pues, ya conoces las herramientas y espero que te sirvan. Como te decía, solamente te acabo de enseñar lo básico de lo básico para que tú de ahí partas y puedas experimentar otras cosas, ¿vale? Así que cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.